vean este nido, no crean que esto es una casualidad que tenga este material vegetativo así esto se llama balsamina, la balsamina lo que la hemos probado porque es medicinal sabemos que es amarga y es excelente para combatir piojos y yácaros que le cae a las gallinas, es una gallina sana, brillante la pluma, vean el color de la cara vean la postura